En una sola semana, un establecimiento comercial ubicado en la Floresta Baja ha sido objeto de hurtos. Según la administradora del local, las pérdidas por estos hechos están avaluadas en más de 10 millones de pesos. Bueno, en tres ocasiones aquí en el establecimiento hemos sido víctimas de hurto, tanto en efectivo, en trago y en productos, en objetos, perdón, de acá del establecimiento. El primero fue el domingo de la semana antes pasada, el segundo fue el domingo, este domingo, y el tercero fue el lunes. Las pérdidas han sido alrededor de 10 millones de pesos. El último hurto se registró este lunes. La rápida reacción de las autoridades permitió que se recuperaran algunos de los objetos que pretendían ser hurtados. Los ladrones estarían ingresando al local por diferentes partes, tanto por la puerta como por el techo. Pero no hicieron ningún daño al establecimiento, entonces digamos que eso está como, sí, está como, 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 no sabemos realmente cómo, cómo entraron, porque sí salieron por la puerta, pero para entrar no, 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 no hicieron ningún daño, entonces digamos que eso sí está ahí, que no. La segunda vez sí fue por el techo, que ahí sí está el hueco, y salieron por la puerta, o sea, ahí hay candado y ahí, y está la chapa, salieron normal por la puerta, que por eso es que se han llevado muchas cosas, porque abren la puerta y salen normal. Divisay Orozco, administradora del local, hace un llamado a las autoridades, ya que quien los estaría robando se trataría de la misma persona a la que han capturado varias veces, pero días después los dejan en libertad. Bueno, primero que todo tengo que dar agradecimiento a la Policía Nacional por estar tan atentos y pendientes, porque llegaron muy rápido, digamos que han sido muy eficientes en nuestro establecimiento, y gracias a ellos se han recuperado ya varios elementos, varios objetos se han recuperado. Y el llamado que yo les hago a las autoridades es que hay que tomar medidas drásticas, porque los capturan, pero luego los sueltan a los dos, tres días, y siguen haciendo lo mismo. Entonces, un establecimiento, como en el caso mío, que apenas estoy empezando, que apenas estoy iniciando, una pérdida de 10 millones de pesos es un hueco bastante grande. Entonces, sí le hago ese llamado a las autoridades, de que por favor tomen medidas drásticas con aquellas personas que ya se saben que son los que de pronto cometen el hurto, o están robando no solamente de pronto en este establecimiento, sino en los demás establecimientos. Los propietarios de este establecimiento comercial esperan que no se presenten más hechos como estos, ya que se han convertido prácticamente en el blanco de la delincuencia del sector.